Nos dicen que calculemos la posición relativa de estos dos planos. 2x menos 3y más z menos 1 igual a 0. Y 4x menos 6y más 2z más 7 igual a 0. Bueno, tenemos entonces que si dividimos 2 entre 4 es 1 medio. Esto entre esto es 1 medio, esto entre esto es 1 medio y esto es menos 1 séptimo. Bueno, como los tres de las variables son iguales y difiere del que no tiene variable, las rectas son paralelas. Bueno, si este también fuera igual tendríamos, o la recta, los planos son paralelos, tendríamos planos coincidentes. Vamos a representarlos para confirmarlo. Entonces dibujamos el eje, vamos a poner por ejemplo aquí el eje y negativo, aquí el x positivo, aquí z positivo, y como en diédrico tenemos que el eje y positivo continúa por aquí, al girar este plano coincide con z, y positivo y z negativo. Lo mismo z, z sigue por abajo y al girar estos dos planos coinciden z y el y. Bueno, representamos los tres, entonces tenemos, esto pasa para aquí, lo vamos a escribir así. Vamos a poner 2x menos 3y más z igual a 1. Pasamos esto para aquí, lo mismo, 4x menos 6y más 2z igual a menos 7. Bueno, entonces, cuando estos dos valen 0, o sea, cuando x e y vale 0, z vale 1. Aquí tenemos, cuando estos dos valen 0, z vale menos 1 tercio. Y cuando estos dos valen 0, vale 1 medio. O sea que tenemos 1 medio menos 1 tercio y 1. Y esto es 0,5 menos 1 tercio es menos 0, 33, 1. Bueno, pues estos son los puntos de intersección con los tres ejes. Entonces tenemos, pasa por 0,5, vamos a llamar esto 1, 2, 3, 4, aquí, menos 1, menos 2, etc. Y aquí 1 positivo, 2, 3, etc. Bueno, entonces tenemos, en x tenemos 0,5 positivo, o sea que vamos a marcarlo en otro color, 0,5 positivo. En y tenemos menos 0,33, entonces 0,33 negativo será más o menos por aquí. Por lo tanto, esa es la traza horizontal del plano. Y por último, altura 1, o sea que la altura pasa por aquí. Ahí tenemos ya el plano. Pasa por aquí, por estos dos puntos. Llamaremos plano alfa. Alfa 1, alfa 2. Y ahora el otro plano que va a ser paralelo. Bueno, pues tenemos 4, cuando estos dos valen 0, x vale menos 7 cuartos. Menos 7 cuartos. Cuando estos dos valen 0, 7 sextos. 7 sextos. Y cuando estos dos valen 0, vale menos 7 medios. Bueno, menos 7 cuartos es 1,75. Vamos a ponerlo aquí, 1,75. Esto es 1,17. Y esto es 2 por 3,6, 3,5. Menos 3,5. Aquí tienen menos, menos, menos. Bueno, pues estos son los puntos. Menos 1,75 en x. Entonces tenemos 1,2 negativo. 1,75 es por aquí. Ahora, 1,17 positivo en y. Entonces tenemos 1,17 positivo más o menos por aquí. Y por último, o sea que Andréa ya tenemos los dos de este plano. O sea que esto tiene que ser aquí paralelo a esa traza. Ya que son paralelos. Y ahora decíamos que corta en... Teníamos menos 3,5. 1,2, 3,5 aquí. O sea que si unimos estos dos puntos, tenemos que esta traza también será paralela a esta. Entonces, efectivamente, vemos beta su 1, beta su 2 es paralelo a la anterior. Y por tanto, planos paralelos tienen trazas paralelas según ese principio de sistema diagricono. Ya que si son paralelos, cortan otros dos planos según líneas paralelas. Entonces, efectivamente, confirmamos que son planos paralelos. Si aquí, por ejemplo, hubiéramos puesto menos 2, menos 2, pues tendríamos un medio también. Y por tanto, tendríamos un plano coincidente con este. Lo vamos a representar. Entonces vamos a poner arriba 2x menos 3y más zeta menos 2. Aquí tiene que aparecer menos 7, entonces ponemos más 2. 2. A ver, decíamos menos un séptimo. Y vamos a hacer que fuera un medio. Entonces, lo que íbamos a ir a cambiar este de una forma más sencilla. Entonces ponemos aquí menos 2 en este. 4x menos 6y más 2z menos 2 igual a 0. Entonces, menos 1 entre menos 2 es un medio. Efectivamente, este plano tiene que ser coincidente con este. Habíamos visto este coincidente con este. Vale, o sea que estos dos serán coincidente. Solo que es lo mismo. En el momento en que represente este, me va a salir exactamente donde me salió aquí el primero, ¿no? Que era 2x menos 3y, ¿no? Vale. O sea que era el plano rojo, ¿no? Este era el plano rojo. Bueno, pues este saldrá coincidente con ese plano rojo. Entonces tenemos, pasamos el 2 para aquí. Y tenemos 4x menos 6y más 2z. Entonces tenemos que z es igual a 1. Tenemos que esto es igual a 2 partido 6 negativo menos un tercio. Y por último tenemos que esto es un medio. Bueno, pues efectivamente vemos que aquí coincide esto con esto. Y por tanto vemos que es coincidente con el plano rojo. O sea que si en realidad el cociente entre estos números de las variables, ¿no? Y este número, pues nos da el mismo número, tenemos que ambos planos son coincidentes. Por eso este plano, que se cumple lo que acabamos de decir, es coincidente con el plano rojo. Mientras que los otros dos eran paralelos porque al hacer el cociente difería en el caso de este número sin variable, ¿no? Mientras que los coeficientes de las variables siempre todos coincidían en un medio, ¿no? Bueno, pues esa sería la diferencia entre posición relativa para planos paralelos y para planos coincidentes.